Sí, es un reto maravilloso. La plantilla sabe que desde el primer partido de liga tenemos las miras puestas en este partido de Copa. Tenemos ganas de jugarla y yo creo que miércoles es un buen horario para jugar a fútbol, buena competición. El campo va a estar bastante lleno, así que yo creo que esperemos darle una alegría a la afición, que es lo que demanda. El Baracaldo se ha marcado la Copa como uno de los grandes objetivos de la temporada. Los egualdinegros se tienen una espina clavada desde el pasado curso cuando el Huesca, en el último suspiro de la prórroga, les privaba de enfrentarse al Barcelona en la siguiente eliminatoria. Este año la suerte parece haber cambiado para los efabriles tras quedar exentos de disputar la primera ronda. Restan dos para poder medirse ante un grande. El conjunto de David Movilla entra a escena esta tarde. Desde las 8 y cuarto se verá las caras, se las asarre con el Formentera. El campeón de la tercera balear protagonizaba una de las sorpresas de la primera fase, al superar a domicilio al Alcoyano. Está claro que somos un equipo de segunda B, yo soy de tercera división, pero es un equipo que prácticamente juega todos los años para subir a segunda B. El año pasado se quedó también a las puertas, ha eliminado a Alcoyano fuera de casa, que es un rival que va a jugar play-off seguramente este año para segunda división A. Así que yo creo que hay que tenerle respeto porque estos partidos de Copa del Rey no hay vuelta atrás. Como empieces mal y luego ya no tienes toda la liga como en liga para recuperar, así que es a un partido, es a vida muerta y hay que ganar sí o sí. El partido único nunca sabe si es mejor o peor, pero es evidente que jugamos en casa con nuestra gente y yo creo que eso tenemos que hacer valer este punto de favor que podamos tener. Porque hoy creo que con el empuje de la afición, la gente sabe que la competición de Copa la quiere, la quiere porque quiere ver aquí a un grande y yo creo que le tenemos que dar eso y eso empieza por el miércoles. Hay que ganar al Formentera sí o sí y luego ya serán las cuentas de la lechera. Los EGualdi negros encajaban ante el Getafe B, su primera derrota del curso. Toca cambiar el chip y el vestuario se ha conjurado para superar esta ronda copera que se disputa a partido único. Sí, ya sabemos que los partidos contra filiales, si no sales duro o intenso, son jugadores muy técnicos, con mucha clase, con una previsión de primera división, pero bueno, nosotros nos estuvimos bien, veníamos de dos partidos jugando bien, ganando bien, solventes, pero bueno, al final tuvimos ese varapalo el otro día del domingo en el Getafe, pero bueno, hay que recuperarse el miércoles porque viene otro reto ilusionante y esto en dos días puede cambiar la cara, así que yo creo que el equipo está concienciado de que este miércoles hay que ganar y ya se verá lo que pasa en Liga, pero ahora mismo lo que tenemos en la cabeza es copa y más copa. Probablemente habrá cambios en la alineación con respecto al pasado domingo, si bien en la renovada plantilla baracaldesa la competitividad por demarcación está asegurada. Bueno, hoy en día es el día a día en segunda B, hay muchísimos cambios de jugadores, la situación económica de todos los clubes es la que es, mucha gente cambia de destino año tras año, sí que ha habido mucha gente nueva este año, pero bueno, yo creo que es una plantilla muy competitiva, muy equilibrada y sobre todo que hay mucha competencia, este año hay dos jugadores por posición muy buenos, el que se duerma se va a ir al banquillo o a la grada y yo creo que eso al final de año la plantilla se viene arriba porque yo creo que al final si te duermes en un partido o dos te sabes que te vas a quedar fuera, así que eso viene bien porque la competencia es lo que manda hoy en día en el fútbol y cuantas más gente ha dispuesto a jugar el domingo, mejor. Galder Cerrajería es uno de los pocos futbolistas que continúan del curso pasado. El baracaldés, que fue uno de los máximos anotadores y gracias a su acierto desde el punto de penalti, espera mejorar sus prestaciones en la nueva temporada. Tienen que ser conformistas, siempre hay que dar un paso más de lo que se ha hecho el año pasado, sí que tuve una buena cifra de goles pero también es cierto que fue gracias a muchos penaltis que tiré, pero bueno, siempre hay algo que mejorar, ahora tenemos un partido de copa, la verdad que jugar o no jugar ahora mismo es secundario, lo que importa es que el miércoles se gane, sea como sea y oye, si me toca ir al banquillo y el equipo gana, bienvenido sea, así que oye, mejor en el campo pero si se toca ir al banquillo y ganar, mejor. De cara a la cita de esta noche, los socios del baracaldo tendrán acceso libre al estadio mientras que el precio de las entradas se para el público en general o se afilará entre los 6 y los 12 euros para los adultos y será de 3 euros para los niños.